Vamos, vamos, vamos. 5, 4, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Oye, que es mejor que en la casa andemos con el teléfono apagado! Oiga, ¿qué estamos celebrando? ¡La vida, po! ¡La vida! ¿No te tinca que es mejor que en la casa andemos con el teléfono apagado? ¿Te tinca? Vamos, Suedri, vamos, vamos. El galpón es mío. Sí, sí, tuyo. ¡El galpón es mío! ¡Más! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Esa papá! ¡Con la obra! ¡Le voy a ganar esa picante! ¡Le voy a ganar esa picante! ¡Sí, sí, sí! ¡Knockout! ¡Conte! Pero que nunca, que es lo que me gusta cuando te ponés Sí, apasionada. ¿Y qué? ¿Qué estáis haciendo? Nos vamos a grabar. ¿Te va a hablar con ese joven ahí? ¿Cuál? Ese simpático que está allí. ¿Cuál? El rubio. ¿El rubio teñido? ¿Te volviste loca? No, él me dio a odiar, lo manguería entero en otra vez porque creí que estaba asaltando el cristal. Bueno, 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 con mayor razón. Usted va a hablar con él y yo voy a hablar con ese caballero tan galante que seguro tiene algo sabroso para mí. No, Conchita, tú no estás escuchando lo que te estoy diciendo. Él me odia, no quiere hablar conmigo. No, no, no. Si él no quiere nada conmigo, no quiere hablar. Ay, con favor. ¿Para qué? Ya va, Valentina. Ahí va. Hola. Permiso. Señora Teresa tiene visita. María Teresa de las Mercedes Herreras. Sí. ¿Cómo estás?